Bienvenidos a END Noticias. Comenzamos con informaciones nacionales. Piden que se aclare el crimen de un joven en Totogalpa. Kevin Bautista, de 16 años, falleció a causa de un balazo que recibió tras acercarse a un grupo que protestaba por la reubicación de terminales para taxistas. Anuncian nuevos proyectos en el Paseo Solotlán. Se incluirán más réplicas de la vieja Managua y lugares históricos como las casas Museo de Rubén Darío y Sandino. En internacionales, el presidente de Uruguay, Pepe Mujica, recibió una oferta millonaria por su automóvil. Un jaque árabe le ofreció un millón de dólares por su Volkswagen Escarabajo de 1987. En deportes, el técnico de la selección salvadoreña reveló que él no pidió jugar el próximo amistoso con Nicaragua. Albert Roca aseguró que aceptó realizar el partido y que jugar contra el azul y blanco era la única opción. En fama, el elenco de chicas pesadas se reunió tras 10 años de la película. Lindsay Lohan, Tina Fey, Rachel McAdams, Amanda Seyfried y Lacey Cháver posaron juntas una década después de que el filme se convirtiera en un éxito. Para ampliar estas y otras noticias, visita el nuevo diario.com.ni y nuestras redes sociales.